¿Cómo sé que tú no eres también un chivato, Tony? Eh, Sosa, aclaremos una cosa ahora mismo. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿entiendes? Así soy yo, siempre donde voy, mi estilo y yo, así soy yo, así soy yo, mi estilo y flow, mi flow, adonde voy, así soy yo. Si venga te aclaro, que yo apunto y siempre disparo, que yo te cojo el flow y la letra te marcaro, estamos haciendo nueva era, estamos haciendo nuevo estilo, yo sigo en el ritmo y aquí estoy tranquilo, produciendo buenas rolas, aquí están por filo, produciendo ya E.R. y no se puede reemplazar, es que somos un unión, un estilo original, y hay muchos que intentan a nosotros aquí copiar, puede ser nuestra DNA, pero no ser igualar, porque son incomparables, esta es unión letal, sigo siendo el guerrero, el que nunca va a cambiar, de la mayoría el jefe que lo pone a trabajar, con estética y el ritmo no se puede comparar, ya E.R. producciones, nunca se va a igualar, estamos haciendo nueva estilo y la letra muy brutal, soy el guerrero, el que lo ve a blastar. Así soy yo, 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 mi estilo y flow, mi flow, a donde va, a donde va, a donde va, así soy yo, así soy yo, compa, ya pasaron esos tiempos de payaso, más que barco, ya llegamos una E.R. y no queremos a la marica, no queremos a los llorones, ni a la nena que critican, haciendo imitaciones, copiando a otros antítulos y copiando sus canciones, le gusta o no le gusta, pues seguimos más cambiando y nuestro estilo mejorando, quiten esa cara de perro regañado, si les duele lo que digo, pues quédense callados, sigo haciendo rima en la calle, en tarima, no me creo, el mejor, solo actúo como soy, simple y sencillo, llega el chamaco, el que le pone todo su ritmo. Jajajajaja, de Kowa. Rafa, casca, rompen al más bueno, lo corrompen, lo conocen, ya tú sabes, ha llegado, siempre ready con estilo y micro, siempre poniendo más a todos los enviosos que no saben hacer tregua, solo murmullan con el oso, llegó el más buscado, 100% Palestina, a mi zona ha llegado, a ponerlo a puto claro, ya de alzaterrar, a los aterrados, y dar apoyo, antes de a mi ayudado. Así soy yo, así soy yo, así soy yo.